¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Aló! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Yo soy Papaduel, sí! ¡Sí, con él mismo! ¡Así es! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, pues señora! Tengo que entrar por la chimenea, no va a ser por el guate. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, ahí estaré! ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Traí para acá, eso! ¿Qué haces con mis cosas? ¡Maldito de char-char! ¡Casi me estás matando! ¡Traí para acá, eso! ¿Qué cosas estás haciendo? ¡Esto es dañeño! Aunque pensando ahí, ¿no? ¿De qué tú estás hoy? ¡Oye, oye! ¿Qué quieres? ¡Eso no es para chorros! ¡Oye, no debes formar! ¡Esto, algún día te puede matar! ¡Mejor te voy a matar yo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Deja! ¡No me puedo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Estaré yo ahí! ¡Yo en el centro comercial! ¡Sí, sí! ¡Juntamente! ¡Con Rodolfo! ¡Sí, sí! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh! ¡Ahí estaré! ¡No se preocupe! ¡Qué chestoso! ¡Ay! ¡Rechaco! ¡Esto es reno o pirrino! ¡No! ¡Es reno! ¡Y voy a llevar a reno y de paso de llapa a una vicuña más! ¡Qué bonita! ¡Viconia, vicuña! ¿Quién es vicuña para ti? ¡Claro! ¡Pues estás molestando reno, perreno! ¡Ay, recharcha! ¡Me estoy dando cuenta! ¡Estoy sacando mi conclusión! ¡Tú por plata estás vestido de Papá Noel! ¡Yo pensé que tú tenías un espíritu navideño! ¡Ay, recharcha! ¿Qué tienes hoy? La Navidad es amor es alegría es paz es compartir y eso es Navidad ¿Qué cosa tienes tú? ¡Ay, Dios mío! Este pan parece que mucho comer coca te está haciendo daño ¿Qué tienes? ¿Estás confiando? Oye ¿Qué amor? ¿El amor se come? ¿Y la Navidad en vez de paneto vas a comer amor? La Navidad es para aprovechar Mira para ganar plata para eso es la Navidad ¡Ay, recharcha! ¿Por qué odias tanto la Navidad, Tó? Mira, mira yo no odio la Navidad ¿Entonces? Ay, sino que la Navidad a mí me odia la Navidad a mí lo cual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo acabas, lo acabas en el Mercado! ¡Lo acabas, lo acabas! ¡Ey! ¡Escúchame, lo acabas y me cobras! ¡Ya, lo acabo y ya! Ya, ya, ya. ¿Ya? Sí, entiendo. ¡No te olvides! Sí, sí, sí. ¡Me cobras! Sí, sí. ¡Aló! ¡Feliz Navidad! ¡Sí, sí! ¡Aló, hijito! ¿Quieres que te mande un hermanito? Entonces, déjame coordinar con tu mamá. Sí, sí, sí. Luego te mando la cigüeña. ¡Feliz Navidad! Gente ingenua. Chulo, ¿cuál es? Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Chulo! ¡Papaceto! ¿Qué ha pasado? Misión completa. He acabado ya, papá. ¿Qué acabaste todo? Totito, papaceto. ¡Chulo! ¡Felicidades, Cholinete, chulo! ¡Papaceto! ¡Ya, ya, ha acabado! Sí. Ahora sí. ¿Qué? He acabado, pe. ¿Qué? ¿Qué? Págame y he acabado. ¿Cómo que págame? ¿De qué te voy a pagar? Tú me has dicho, acabas y me cobras. Y te estoy cobrando. ¿Qué has hecho para mí? ¿Con una mercadería? He acabado, pues. ¿Cómo has acabado? He regalado. ¡Muyas que serie! Ven, vaca, ven. ¿Quieres que te pague? Págame. Tú me espagas y me... Ven, te voy a pagar. ¡Harto te voy a pagar! No, no, Richard. ¿Cuánto te tortura? No, Richard. Ven, vaca. ¿Cuánto tortura? No. ¡Ven, vaca! No, tortura. No, tortura. Te voy a pagar. Te voy a pagar tres veces. ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, muchacha! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Y en la próxima, en la próxima, te voy a arreglar todo lo que se llama cara! ¡Y te voy a operar gratis la cara horrible que tienes! ¿Me entendiste? Sí, papá, se te va a entenderlo. ¿Cómo es posible que regales toda nuestra mercadería? ¿Me dices regala después mi cobras? ¿Cobras tú? ¿Cobras? ¡Ya! No te vuelvas a meter en nada. Yo mismo voy a hacer mis negocios. ¡Recheta! ¡No hay buen negocio! Papacito, déjame ayudar ahora sí. ¡No, no, 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 no! Papacito. ¡No! Yo quiero trabajar contigo, recheta. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Anigua! ¡Esta vez voy a trabajar bien, papacito, recheta! No, 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 ya me malograste el anterior negocio. Ahora sí, no. Mira, rechacha, si tú no me dejas que te ayude, entonces yo le voy a decir a la gente tu segundo nombre. No, espera, espera. Se llama... Espera, espera, ya, ya. Pero no puedes vender esto. Papacito Lendo va a vender yo. Además, tú eres gerente. ¿Quién ha nacido para ser esclavo? Soy yo, papacito Lendo. No te preocupes, esta vez lo vas a hacer súper bien. Ya, pero te voy a dar la última oportunidad. Gracias, recheta. Pero, ¿qué cosa es, papá? ¿Qué cosa es lo que vamos a vender? Oye, ¿qué? ¡Jesús María José! ¿Qué cosa es esto, papacito Lendo? ¡Dios mío! Estos son, pues, los pirotécnicos. Acá tenemos cohetillos, abejitas. Además, todos los yernos van a estar felices en Navidad porque tenemos las famosas matasuegras. Matasuegras, matasuegras. Además de eso, papacito Lendo, ¿qué tal con esto? Un niño vuelo a su mano, así, papacito. Si se vuelo a su mano, le ponemos otra mano, así de fácil. No, no, no. Oye, no seas tonto, pues. Esto, ¿cómo vas a vender a los niños? Esto se le vende a las personas adultas. Ay, ay, ay. O sea, esto, papacito, tengo que vender a las personas adúlteras. Adúlteras, no adultas, adultas. Ya, bueno, a los adúlteros también. Ya, papacito, ya. Ya, está bien, pero escúchame, me cobras. Sí, sí, te voy a cobrar, te voy a cobrar. No, a mí. Me cobras a la gente. Vendes y cobras dinero. Sí, sí, dinero. Está bien, aquí hay cinco cajas. Ya, papá, ya. Hoy rechacha. No me estás fumando. Eso algún día te puede matar hoy. Algún día. ¿El qué me va a matar de cólera eres tú? Ya, escúchame. Son cinco cajas. Ya, papá, cinco cajas. Cinco cajas. Sí, 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 sí. Ahora sí va a vender. Uno, dos, tres, cuatro. Rechacha, acá solamente hay cuatro. Seguro una caja se ha quedado adentro. Ya ves, ya ves. Yo te estoy diciendo que el cigarro te puede matar. Mejor me voy a vender yo. Mejor me voy a vender yo. Papacito, que está prohibido. Papacito, entarde, papá. Ya me he cero. ¡Vaya! Está prohibido vender pirotécnicos. Es peligroso. Papacito, explíquete, Ortega. ¿Qué cosa me vas a explicar? Él es el dueño. Ah, yo te conozco. ¿Tú otra vez? Oye, le estoy diciendo que esto es peligroso. No se puede vender los artículos a los niños. La gente puede morir. Los perritos se asustan. Oiga, ¿por qué lo golpeas? Papacito, hay que corregir. Hay que corregir. ¡Maldito! ¿Qué te pasa? Tienes que retirar si estoy... Espera, cuidado. Oye, creo que... Ah, no, sí, está vivo. Panetones, casera, panetones. Panetones. ¡Ay, ay, ay! ¡Panetones! ¡Lleve rico panetones! ¡Panetones, panetones! Mamacita, ¿no quieres un panetón? Ya tengo mi panetón. Entonces te lo compro, mami. ¡Panetones! ¡Panetones! No se vende nada. ¡Panetones, señorita, panetones! ¡Ah, estás regalando! ¡Gracias! ¡Oye, oye, oye! ¡Oh, oye! ¡Qué rateros delincuentes! ¡Panetones! ¡Panetones! ¡Brobe panetones! ¿Panetón? ¡Pan... sí, panetón! ¡Panetón, hija, sirve! ¡Panetones! 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 ¡Se charcha! ¡Estás vendiendo! ¡Felicitaciones! ¡Ay, ay! ¡Au, au! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡No te acerques, no te acerques! ¡Felicitaciones! ¡No, no, 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 no! ¡Papaceto, yo te voy a ayudar a vender esta vez! ¡No voy a malograr, papaceto! ¡No, no, 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 no! ¡Lárgate! ¡Felicitaciones! ¡Mira, el panetón no es ilegal! ¡Esto es algo que sirve para las comedas, para las familias, papayote! ¡Además de eso, ya he aprendido! ¡No, no, no! ¡Doy panetón y cobro plata, papá! ¡Déjame vender, papaceto! ¿Estás seguro que quieres ayudarme? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Ya, hazme un favor! ¡Vas al baño! ¡Voy al baño! ¡Te metes a la taza! ¡Ya! ¡Aprietas el botón! ¡Ajá! ¡Y te vas directo al desagüe, ya! ¡Retírate, retírate! ¡No, muchacha! ¡Por favor, recheta! ¡No, no, 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 no! ¡Recheta! ¡Hablo tu segundo nombre! ¡No, no, no! ¡Cholo, cholo! ¡Espera, espera! ¡Espérame! ¡Papá! ¡Me vas a ayudar, pero de allá sí todo más! ¡No, papá! ¡Yo voy a ir, papacito! Yo te juro, te lo prometo por la cruz de mi calzón, señor, papá. Esta vez hago bien, papá. ¡Mira por la culpa tuya! ¡Mira lo que soy! ¡Cómo estoy! ¡Mira acá! Papá, no quiero recompensarte. Dame esta última oportunidad, recheta. ¡Ya, pero que sea la última! Ya, papá, ya, ya. Por solo porque estoy mal. Ya, papá. Un ratito. Voy a contestar mi celular. ¡Recheta! ¡Va a terminar esto! ¡Cobras, imbécil, cobras! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay, qué hago! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no aguanto, ya no! ¡Ay, ay! ¡Me vibra! ¡Me vibra! ¡Me vibra! ¡Me vibra! ¡Me vibra! ¡Ay, ay, ay! ¡El celular! ¡El celular! ¡Ay, ay, ay! ¡Aló! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, con papá Noel! ¡Sí! ¡Este año no va a poder trabajar! ¡Dio positivo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora se recharcha! ¡Ahora se recharcha! ¡Papaceto! ¡Mira! ¡Todo vacío, 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 papá! ¿Qué? ¿Lo has vendido todo? ¡Papaceto! ¡He vendido todos los panditones! ¿Estás seguro? ¡Sí, papaceto! ¡También he cobrado! ¡Además, algunos panditones! ¡He vendido al doble de precio! ¡Sí, papaceto! ¿Estás seguro? ¡Sí, papaceto! ¡Uy, qué bien, Cholo! Por la plata, hasta yo me pongo sano. ¡Qué lindo, Cholito! Bien, felicitaciones. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias a Dios! ¡Está bien, Cholito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Se te apagó! ¡Muy bien, Cholito! ¡Te felicito! Esta vez ya vamos a recuperar nuestro capital. ¡Está bien! ¡Está bien, Cholo! ¡Está bien! ¡Pero está bien, Cholo! ¡Venga, Valdón, Valdón! ¡Venga, Valdón! ¡Venga, Valdón! ¿Has cobrado? ¡Sí, he cobrado! ¿Estás seguro? ¡Seguro, seguro! ¿Te han pagado? Todos estos me han pagado. ¡Ha revisado los cheques! Todo cheque estaba bien, papá. ¿Y entonces, de qué estás llorando? Es que, papaceto, en el camino me he encontrado con un grupo de niños. ¿Ya? Esos niños no tenían dónde pasar la Navidad antes. ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena! Son niños que no habían comido una semana. ¡Uy, qué triste, de verdad! Entonces, todo eso ha tocado el más profundo de mi corazón. Ya, ya, Cholito, está bien, ya. Está bien, está bien. Papaceto, yo he tenido que llevar a todos esos niños al mejor restaurante. ¡Uy, qué bien, Cholito! ¡Qué bien que lo hayas hecho! Un pollo a cada uno y he hecho comer. ¡Qué bien, qué bien! También he comprado sus hoteles escolares y he comprado. ¡Qué bien! También, papaceto. Les he mandado bebés y he comprado para que llevan a su casa. ¿Está bien, Cholito? Te recuerdo nuestra pobreza. Yo creo que he actuado de buen corazón. ¿Has actuado de buen corazón? ¿Te recuerdas cuando nosotros éramos niños pobres? Pobres nietos nosotros. No teníamos nada que comer. Nada que comer. Tú comías tu moco. Pero siempre te invitaba. Sí, papá, gracias. Siempre era recreatura. Muy bien. Te felicito. Te felicito. Ay, te felicito. Pero, ya. Ya, ya, basta, basta, basta. Leuriqueos. Ya, está bien, muy bien. Te felicito que hayas hecho esa obra social. Ya, papá, gracias. Esa obra de ajustar cuentas. Ya. ¿Cómo es la plata de los paletones? ¿Qué cosa? La plata. ¿Cuál plata? La plata de los paletones. Pero, Rechetal, ¿con qué plata crees que yo he llevado a esos niños a comer? ¡La plata! ¿Con qué plata crees que he comprado sus hoteles escolares? ¿Con qué plata crees que he comprado su ropa? Rechetal. Rechetal. Yo estoy con la culpa. ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! Yo sé que sientes por esos niños. Por eso estás llorando. ¡Óyeme! ¡A ti! ¡Tú! ¡A ti te estaba buscando! ¡Ya lo sé todo! ¿Qué tienes? ¡Ya me he enterado! ¡Ya sé que has salido con mi marido! ¿A ti era tuyo? ¡No! ¡De la vecina! ¿De qué más vas a hacer? ¡Eres una roba de heridos! ¡Ah, bueno, él me dijo que está soltero. ¡Él no estaba soltero! ¡Estaba de vacaciones! ¡Ah, bueno, por algo me habrá buscado! ¡Claro! ¡Por regalona! ¿Así? ¡Ofrecida! ¡Ah, sí, pues, hijo! ¡Ah, sí, así, así te voy a dar ahorita! ¡Te voy a dar a respetar! ¡Y ya vas a empezar! ¡Ay! ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! ¡Ocho años de convivencia! ¡Ocho años del mismo desayuno! ¿Y qué quieres? ¡Pero si no traes nada de la casa! ¿Qué te traigo pues tu ex? ¿No paras hablando toda la noche con él? ¿Y no puedo tener amigos? ¡Es mi amigo! ¡Él no me trata así! ¿Y tú te vas a negar que abrías con tu ex? ¿Vas a tremerme para su celeste? ¡Ya te he dicho! ¡No quiero que te metas en mis cosas! ¡Esas son cosas mías! ¡Este desgraciado ya no me quiere! ¿Ahora qué sigue? ¿Ah? ¿Qué sigue? ¡Me vas a pegar seguro! ¡Eres un cachudo! ¿Qué? ¡Conchudo! Mira, vecino. Primero tienes que pagarme esta cuenta. Tú también me estás pidiendo a uno más. ¿Cómo que te voy a pagar? ¡Págame pues primero! ¿Te voy a pagar que tú vencido? ¿O cuál producto vencido? ¡Aquí todo es legal en este negocio! Vencido, 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 vencido. Y encima con hormigas. ¿Así no voy a pagar? ¡Es con proteína pues! Para que engordes algo, pues si quiero, en medio cuerpo. ¿O sea, a ti como dinero puede engordar con los cuerpos? ¿Qué? ¡Ah! Si no me vas a pagar primero que le debes a pagar. ¡Saca tu mamá! ¡Escúchame! ¡Todo tipo de excepción! ¡Todo tipo de excepción! ¡No quiero! ¡Saramas! ¡Eres no! ¡Eres una imáfora! ¡No soporto! ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡Yo no soporto! ¡No soporto eso de la zona! ¡Escúchame tocando! ¡Escúchame tocando! ¡Qué cosa! ¡Ay, niño Manuelito! ¡Qué bonito te has vestido! ¡Qué bonito estás! ¡Ay! En esta Navidad, lo único que te pido es que en todos los hogares reine el amor, reine la paz, Que la gente viva en armonía, que no exista el odio, que todos se quieran unos a otros, que la gente no viva peleando, principalmente en la casona, que mis vecinos se quieran unos a otros. Hermana, ¿por qué estamos peleando? Si Dios dijo compartir, ¡es tonto! ¡Todo sea por la felicidad de Roberto! ¡Entonces hay que organizarnos! ¡Genial! Tú agarras los días pares, y yo los días sin sales. ¡Listo! ¡Y los domingos! ¡Esperamos libre, por si quiere con alguien más! ¡Ay, hermana! Mi amor, ¿por qué estamos peleando? ¡Revisa mi celular! Mi amor, tú también revisa mi celular. ¿Para qué discutir si puedo ser feliz en los cuatro? ¡Eso, mi amor! ¡Felices los cuatro! Sí, y tener muchos hijos y vivir en la misma casa. ¡Ay, sí! Y tener muchos hijitos, mi amor. Te amo. Yo también, mi amor. Godoberto, discúlpame, Godoberto. Creo que estoy obrando mal. No, no, hermanito. ¿Cómo? Mira para la casa, para los chicos. No, Godoberto. Mira tu tienda. Me ha hecho fracasar, Godoberto. No, papá, toma. Toma, llévate este y tomado. Gracias, Godoberto. Oye, más bien, ¿no puedes prestarme unas diez hojitas? Claro, Godoberto. ¿Cómo no? Toma, papá, toma, toma todo. Oye, gracias, mi amor. Ya, ¿sabes qué? Tu cuenta. Gracias, Godoberto. Gracias. Pa' lindo. Saludos en casa. Gracias, Godoberto. Me avisas, no, si necesitas algo, yo te mando. Gracias, Godoberto. Ay, niño Manuelito. Yo no pensé que eras tan rápido en tus milagros. Que viva la Navidad en este día de amor y paz. Vecina jugadora, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ay, vecinos, este, ¿a qué hora es el intercambio de regalos? Sí, este. A las seis, sí. ¿Y el panetón? Ya, yo traigo chocolate. ¡Ya, lo regalos! ¡Lo regalos! ¡Lo regalos! ¡Ya, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Vecino! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vecino, me regalo para usted. Gracias, Juanito, gracias. Yo no tengo nada, pero... Mi amor, te voy a regalar a mi esposita, ¿ya? Vecino, muchísimas gracias. Esta noche sé que iba a ser una muy buena noche buena. Vecino, hay que ocupar tan bolas. ¡Feliz Navidad, vecino! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliza! ¡Vecino! Pa usted, conciendo y aflecho, con muchoείo. tic Colorado. Hola, gracias, vecino. Juanito, ¿no te trae un presentito? Gracias, vecino. Vecino, un rasbrador. ¡Uy, muchas gracias! Estoy doblado, ¿eh? Oye, ¿y qué es? Y Richita. Richita artesí que está un poquito enfermo. Pero, no se preocupan, yo ya le he entregado su regalo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, ya debe estar abriendo. Feliz Navidad Querido Recha, yo sé que siempre meto la pata y te imito, y muchos problemas, y me ha logrado tu negocio, he hecho que te golpillen, y siempre te hago quedar mal. Recheta, yo te quiero mucho, y en esta Navidad no tengo para tu regalo, y lo único que quisiera darte es mi amestad, pero para toda la vida. Amigo mello, Feliz Navidad. Feliz Navidad, amigo, bonito. Pos data, mi padre no vendió su torito, que era para mi operación de mi bisécola, pero yo puedo aguantar un poquito más. Y quiero que recuperas tu capital, aquí te dejo un sobreseto. Feliz Navidad. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Que reine la paz y el amor en estas Navidades! ¡Feliz Navidad!